¡Hey amigos! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video y este video es algo especial porque nos trajo el buen amigo Paco de Loftzer Lab nos trajo en este tag de mascotas ¿Y en qué consiste? Tenemos que contestar 15 preguntas respecto al hobby y pues vamos a empezar con la número 1 ¿Cuántos años llevas en el hobby? Yo en el hobby estoy, puedo decir que el primer acercamiento fue de niño cuando fuimos a un río y nos trajimos varios charalitos y los tuve como 15 días cuidándolos y pues a la postre pues los llegué a perder pero el acercamiento más palpable yo te puedo decir que fue a la edad de los 11 años que llegó el primer acuario a mi casa no recuerdo si era de 20 o de 40 litros pero llegamos a tener ángeles, guppis, molis, cebritas y umplecostomos ¡Ah! También un tiburón bala que era mi favorito 2. ¿Qué cambiaría? ¿Cambiaría el hobby por otro? Yo creo que no hay necesidad ya que por ejemplo yo tengo varios hobbies uno es la tecnología, el otro los videojuegos algunos deportes entonces yo creo que este hobby puede subsistir o puede coexistir mejor dicho con otros hobbies yo creo que no hay problema o no hay necesidad de cambiarlo ¿La peor experiencia con tus mascotas? Pues la peor experiencia fue tener bajas perder algunas mascotas ya sea por edad o por alguna negligencia que nosotros por desconocimiento llegamos a tener 4. ¿Qué canal de animales te gusta más? Híjole, tengo varios los que si te puedo recomendar City Animal me gusta bastante el canal de Sergio Historia es de un acuarista el canal de Malawi ahorita filtro sin más me gusta bastante si podemos revisar cualquier filtro ahí también el del buen Lalo el del buen Lalo de un acuarista como tú igual y también el del Dock Efrain la verdad chulada de canal tiene unos peces muy padres la verdad son los canales que por el momento recuerdo vamos con la número 5. ¿Cuál fue el peor error con tus mascotas? Pues yo creo que va al acorde con la peor experiencia pero bueno yo creo que el peor error fue cuando era niño cuando tenía 11 años mis papás me decían oye limpia la pecera porque ya huele feo pues sacaba todas las piedras lavábamos la pecera con jabón este sacábamos los peces en una cubeta matábamos toda la bacteria benéfica y lo que teníamos en el acuario yo creo que ese fue el peor error porque después de eso teníamos teníamos bajas pero pues eran aquellos tiempos no sabíamos bien como mantener un acuario 6. ¿Cuál fue la mascota que más te ha costado mantener? no sé si va a costo económico o a costo de acción pero bueno si es el económico yo te puedo decir que tuve un escompeor emperador y yo creo que ese pues usa cierta calefacción este cuando crece le tengo que dar ciertos animales que eran este ratoncitos entonces yo puedo decirte que ese me costaba en lo económico y que me costaba mucho el corazón y el estómago darle un animalito para que comiera este yo respeto gustos pero si si me costaba yo si es por costo de de que es difícil mantenerlo este yo creo que iguanas también tuve iguanas verdes estas cuando están le estás arreglando el terrario y mete las manos de repente daban chicotazos coletazos y la verdad si me dejaban marcado los brazos entonces yo yo creo que esa si es la que era más difícil en complicación de mantenimiento de costo pues les puedo decir que les propone emperador 7 que tipo de sustrato te gusta más que tipo de sustrato me gusta por como se ve y todo eso yo les puedo decir que el grano de oro me encanta el grano de oro me fascina es un sustrato muy económico un sustrato muy común me encuentran en todos lados no me voy metiendo por parámetros y características físicas o químicas no solamente por gusto me gusta mucho el grano de oro 8 que es lo que más te gusta de tu canal que es lo que más me gusta de mi canal pues yo creo que lo que me gusta es que no distingo como se llama posición económica porque bien te puedo dar una pequeña revisión de algún producto de algún canister de algún filtro de marca como también podemos hacer alguna filtración casera para personas que lo necesiten entonces yo creo que eso es lo que me gusta que podemos irnos desde abajo hasta arriba y viceversa entonces yo creo que eso es lo que me gusta en mi canal que tratamos de traer más gente al hobby y no irnos nomás a un sector entonces yo creo que eso es lo que más me gusta en el canal ok como iniciaste en el hobby ya lo comenté con una pecera no recuerdo si de 20 o de 40 litros a los 11 años que fue que tuve ya formalmente el hobby porque de niño si como a los 6 años pues uno iba al río y agarraba pececitos y ya los tenía uno en la casa entonces no sé cuándo en los dos pero te puedo decir que más formal fue a los 11 años y ya este bien estudiado documentado y todo eso como a los 18 años más o menos 17 años ok la 10 ¿estás conforme con lo que tienes o quieres más? pues bueno con lo que tengo estoy bien si me gustaría llegar a tener más adelante un Monster Tank quizás de unos 1000 litros o 2000 litros me encantaría pero yo creo que es poco a poco pero si si es un plan que quisiera tener un proyecto a futuro a mediano plazo quizás dice la 11 ¿cómo ves tu canal al final de año? pues me encantaría llegar a cerrar el año por lo menos con unos 5000 suscriptores para poder hacer el evento que tenemos de los 5000 planeados de una rifa de algo también de mí hacia ustedes poderlos conocer más interactuar más entonces eso es lo que me encantaría a final de años poder acercarme a esa cifra si no llegar por lo menos acercarme a esa cifra define tu canal con una sola palabra para todos para todos lo vuelvo a repetir esto lo hago porque lo que quiero es traer más gente al hobby me encantaría que más personas llegaran a tener peces le entran a la coreofilia a cualquiera de sus ramas pero el chiste es hacer meter más gente porque esto nos va a ayudar tanto a los acuaristas como a los que tienen el negocio de acuarios como a la cantidad de productos como a la también a los precios al haber más más demanda tendría que bajar los precios tendría que haber más oferta haber más productos haber más marcas tal vez de alimentos de filtros etcétera mientras más gente venga al hobby mucho mejor para todos alguna persona con que quieras hacer una colaboración pues no específicamente decir con esta persona pero te puedo decir que hemos hecho muchas colaboraciones en el canal hemos estado con muy buenos acuaristas y con buenos youtubers con nada más por comentar está Checo listos de un acuarista Alex de Bioacuatics este ya estuve en el canal de Leo de Acuarios LP también este ya trajimos a Malawi de filtros y más también el buen Lalo este de un acuarista como tú Alexis Obcicles también estuvo Paco con nosotros en el evento de la bomba que que se rifó y estuvimos ahí divertidos en esa rifa entonces la verdad hemos participado con varios de acuaristas unidos entonces te puedo decir que que no no busco alguien específico quizás habría alguno con el que no quisiera colaborar ahí se los dejo de tarea a ver si dan con quien este que es lo que más te gusta del hobby pues a mí lo que me encanta de los peces es que me transportan a un nicho o a un pedazo de mar de río este a algún arrecife coralino este ver a los peces nadar como se van desarrollando como van creciendo su alimentación este lograr hacer que lo vuelvo a repetir como me gusta la tecnología y ver que algún filtro que yo haga me funcione eso me llena mucho y me gusta entonces también yo soy de los que la información se tiene que compartir porque nada sirve que uno se lleve a la tumba lo que uno sabe entonces yo creo que es una una parte que es lo que me gusta de este hobby que muchos compartimos para que la gente mejore y para que la gente entre al hobby entonces eso es lo que te puse el que me encanta de este hobby última pregunta ¿qué le cambiaría al hobby en cuestión en comunidad? yo creo que a veces la comunidad es dura dura con las personas novatas sin no se acuerdan que muchos por ahí pasamos muchos hemos tenido errores también recuerden que es de humanos tener errores pero recuerden que si alguien se acerca a preguntar es porque tiene duda es porque quiere mejorar si no después la gente va a tener miedo a preguntar he visto en muchos grupos de facebook como alguien preguntan este es mi acuario que puedo hacer como puedo mejorar o como puedo mi agua está así como la mejoro y lo primero que hacen es caerle a palos y piedras decirle que es un inconsciente esto lo otro ellos están buscando ayuda entonces existe y lo vuelvo a repetir hay que traer gente al hobby no alejarla porque hay mucha gente escuchado vecinos conocidos ay que flojera tener un acuario porque hay que limpiarle mucho hay que sacar todas las piedras los peces ay no no me gustan los peces porque se mueren muy rápido ay no porque los acuarios son muy caros chicos el chiste es traer gente al hobby no alejarla entonces si por ahí pueden dar una recomendación explíquenle la verdad es de sabios preguntar nadie nace sabiendo todo y siempre lo he dicho la ignorancia no es una grosería todos somos ignorantes en alguna etapa o en algún tema entonces no todos nacen sabiendo y por favor hay que traer más gente al hobby y por último voy a tallar a tres canales voy a tallar al buen doctor Efren vamos a tallar al buen doc vamos a tallar a Lanfranchi de City Animal y el último tag a quien se lo vamos a aventar a Marco de Acuario Malawi Alex Granillo y a ver si alguien más alguien más a quien podemos traer yo creo que por el momento por el momento son todos por el momento son todos repetimos Alex Granillo de Acuario de Granillo Marco Malawi el doctor Efren de discos Ángeles y más y a Lanfranchi de City Animal son esos cuatro que estoy taggeando espero sus videos espero lo respondan y bueno chavos soy Joan espero les haya gustado este video regalenme un like si les gustó el video una suscripción si les gusta aquí al canal que me ayudaría muchísimo en verdad seguir creciendo y seguirles trayendo contenido como este y nos vemos en la que sigue chao